En otro orden, Nicolás Lorenzo solicita a la población que se vacune contra el COVID-19, solicitando por supuesto a todos en esta lucha, ¿no? Y por otra parte, la bancada del Frente Amplio presentó varios proyectos al gobierno para aportar en esta batalla contra el COVID-19, pero el gobierno nacional no lo tuvo en cuenta. Hemos planteado una serie de propuestas. En el año pasado, el mes de abril, presentamos 7 proyectos de ley y 5 minutos de comunicación. Ahora presentamos 23 proyectos de ley. Vamos a tratar de seguir insistiendo lo que dice la academia, lo que dicen los científicos, lo que tiene que ver con el GACH y también otros grupos asesoros que tenemos nosotros. La movilidad tiene que ser ahora más que nada prioritaria. Tenemos la variante P1, que es extremadamente contagiosa, y nosotros entendemos que si uno solicita el quedate en casa, el no trabajar, bueno, hay que dar las garantías realmente a esas personas. No todos tenemos la misma posibilidad de llegar a los primeros fines de mes o los primeros días del mes y cobrar un salario. Mucha gente, si no sale a trabajar, no tiene ingresos. Bueno, a esa población hay que darle una seguridad. Los que tienen salarios fijos mensuales hay que hacerles teletrabajo. Y la movilidad debe ser la prioridad. Y nosotros entendemos también que el gobierno, a esa propuesta que le hicimos nosotros, no nos da importancia. Diputado, ¿cómo se viene llevando adelante la vacunación en todo el país? Bueno, excelente. Nosotros vamos a hacer una campaña. Yo estoy haciendo, por hacer una campaña de esta semana, en el día de hoy, vamos a hacer un video informando a la población lo que tiene que ver con las pautas y los criterios que tienen que ver con la vacunación. Y solicitamos a toda la población, en lo posible, que se vacune. Eso vamos a seguir insistiendo, realmente insistimos, con la situación de la movilidad. Y ahora vamos a empezar a asistir con el tema de vacunación. Agradecemos profundamente a todos los uruguayos que están siendo vacunados. Uruguay está pasando a niveles importantísimos de vacunación. Y creemos nosotros que ese es el camino. Y vamos a respaldar.